El siguiente programa puede contener escenas de sexo o violencia moderada. Para los menores se recomienda la compañía de padres o adultos responsables. S.O.S. por los animales. ¿Qué está pasando con la proliferación de mascotas abandonadas? Ojo Nocturno nos muestra un caso en el cementerio central. Y en deportes. Líderes campesinos solicitan más espacios deportivos en la zona rural tulueña. Pesistas de Tuluá también reclaman mejores escenarios para entrenar. El tema del abandono a los animales se está convirtiendo en una problemática cada vez más visible en Tuluá. Nos vemos en la campana. Este es SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. Muy buenas noches para todos ustedes. Bienvenidos a SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver por el canal de nuestra gente. Saludamos a toda la teleaudiencia a donde llega nuestra señal de Protelco en el centro y norte del Valle. Igualmente a todas las personas que nos ven a través de nuestra página de Internet, www.teleuroproducciones.com. Estos son los hechos del día. Un camión chocó contra un árbol en la vía que de Buga conduce a la ciudad de Cali, en el sector Brisas del Valle. Una persona perdió la vida. El accidente de tránsito se registró a las 7 y 20 de la mañana de este miércoles. La víctima del percance fue identificada como Alfredo Pérez, quien iba como pasajero en el camión de matrícula WCR 266 y que terminó por fuera de la vía en la doble calzada de Buga en sentido sur. Las primeras hipótesis del caso señalan que el conductor del camión perdió el control y se estrelló contra un árbol afectando la vida del pasajero. Por su parte, el conductor logró salir ileso. La Policía de Tránsito y Transporte llegó a la zona para adelantar el levantamiento del cadáver. El exalcalde del municipio de Anzermanuevo, al norte del Valle del Cauca, un concejal y un excontratista de esa localidad fueron detenidos por el presunto delito de celebración indebida de contratos. Según las investigaciones de la Policía, en el año 2011, Fernando Escobar ejercía el periodo como alcalde y Milton Fabián Sánchez como concejal del mismo municipio. Al parecer, se presentaron presuntas irregularidades al momento de otorgar contrato por el aprovechamiento del matadero municipal de Anzermanuevo, favoreciendo a un contratista y familiar del concejal capturado, hechos por los cuales son los posibles concursantes, coautores y partícipes de las conductas punibles de celebración indebida de contratos. La investigación que se me ha realizado desde el tiempo anterior por delitos contra la administración pública, antiguamente relacionado con algunos contratos de la administración anterior, el día de ayer se materializan tres capturas a un exalcalde, Anzermanuevo efectivamente, a un concejal que actualmente se encuentra en ejercicio de funciones, igualmente a un excontratista relacionados o involucrados en esta situación, una actividad que se desarrolló con la Fiscalía General de la Nación y se despedió en la respectiva orden de captura, los que se materializaron el día de ayer, de aquí en adelante continúa el proceso judicial para que ellos expliquen ante la justicia, ante la autoridad judicial competente sus actuaciones. Los capturados deberán responder por los delitos de violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades, interés indebido de celebración de contratos y contratos sin cumplimiento de requisitos legales. Un total de 930 niños de instituciones educativas del municipio de Río Frío recibieron su certificación del programa de prevención DARE de la Policía Antinarcóticos. El DARE es un programa educativo de colaboración entre la Policía Nacional y diferentes centros educativos con el objetivo de prevenir el uso y abuso de drogas entre los jóvenes, enseñándoles a ser productivos en su comunidad. Darles unas herramientas integrales para que ellos tomen conciencia del mal que causan las drogas y a la vez logren definir mediante un poder de análisis saber que las drogas le hacen daño y a la vez sirvan de multiplicadores para que en un entorno social puedan definir su personalidad, puedan desarrollarse como personas y tomar las mejores decisiones. Es lograr separar a los niños de la droga y la violencia, alejarlos de ese mundo que los puede sometir y dañarles sus vidas. Ahora es un proyecto que ha ganado ya varios galardos a nivel internacional. ¿Por qué? Porque hacen un trabajo constante con las comunidades estudiantiles en donde pretendemos que los muchachos se concienticen de toda la situación que está pasando en el consumo de las drogas. Entonces, para hoy es grato nosotros poder ganar a los muchachos y ver centrado en ellos un granito de arena en el cual se espera de que en un futuro los muchachos sigan trabajando y buscando nuevas alternativas de vida que no estén ligadas a las drogas. Este programa proporciona a los adolescentes la información necesaria que les permita llevar una vida libre de drogas, alcoholismo y violencia, estableciendo relaciones positivas entre la familia, su entorno social y las autoridades. Nuestro ojo nocturno evidenció una nueva problemática de abandono animal que se está presentando en inmediaciones del cementerio central. El informe con nuestro reportero John Alex Henao. Ojo nocturno quiso evidenciar una problemática que se ve en las noches aquí a las afueras del cementerio central y sus alrededores. Proliferación masiva de gatos y estamos con Alexandra Hernández, ella es la representante del grupo ecológico autónomo GEA. Alexandra, bienvenida a Ojo nocturno. Cuéntele a los televidentes cuál es la problemática, ¿cuántos gatos son los que aquí se ven cada noche? Gracias, buenas noches. Aquí tenemos un promedio entre el cementerio y sus alrededores de 70 gatos. Tenemos entre pequeños y grandes. Muchos de ellos son arrojados por la misma comunidad, como otros se reproducen entre ellos mismos. Bueno, usted nos contaba que les brinda alimentación, pero también esto implica factores de riesgo para la comunidad aledaña. ¿Cuáles son esos riesgos como tal? Sí, claro. Nosotros los alimentamos diariamente, igual con la ayuda de la comunidad. Cuando no podemos venir nosotros, la comunidad le entregamos el alimento y ellos nos ayudan a alimentarlos, pero también tenemos factores de riesgo y es que los gatos se meten, digamos, a las bóvedas y muchos de ellos también igual tienen a sus bebés allí. Entonces, eso puede traer también enfermedades zoonóticas, ya que ellos están entrando y saliendo. Entonces, esa va a ser una problemática que de pronto en ese momento la administración no la está divisando. Entonces, hagamos un llamado a la administración y también a aquellas personas que quieran formar o tomar conciencia sobre este caso para que se apersonen o contribuyan. Claro. En ese momento hago un llamado a las personas para que se una a esta causa. Vamos a hacer un ayudatón. Se va a recibir cualquier tipo de cantidad, cualquier cantidad de dinero para recoger más o menos el promedio para operar estos gatos. Va a ser un millón quinientos. Tenemos la ayuda del médico veterinario John Favre Rojas de la Clínica Veterinaria San Francisco. A él, o sea, allí pueden ir a donar o también pueden comunicarse al 318-560-2000. Están disponibles también en WhatsApp. Allí pueden hacer sus donaciones, pueden ir a la clínica o pueden también con nosotros, que nosotros mismos se los recogemos. A la administración, pues yo creo que nosotros muchas veces hemos hecho como las campañas y, bueno, si no saben, ya saben el problema de los gatos, pero esperamos tampoco de que sea que los vayan a recoger para irlos a llevar a zoonosis o para sacrificarlos, porque hasta ahora ninguno está enfermo y los que han estado enfermos nos los hemos llevado nosotros para recuperarlos. Entonces la idea tampoco es que vengan y los recojan y no sepamos qué hacen con ellos. La idea es esterilizar, los gatos aquí se están alimentando, los gatos aquí se están, pues muchos pequeñitos se están levantando bien. Igual necesitamos en estos momentos ayuda, empresas y comunidad que nos colaboren con donaciones para poder realizar esta campaña. Entonces vamos a hacer el llamado nuevamente a todas esas personas que quieran contribuir. Recordemos, línea telefónica o una dirección donde ellos se puedan acercar a realizar su donación en especie o monetaria. Sí, claro. El Centro Veterinario San Francisco queda en la carrera, en la calle 27, entre carreras 34 y 35, antes de llegar al Juliá Restrepo. El número de celulares, recuerden, 318-560-2000, o las personas que quieran ayudarnos con hogares de paso o quieran adoptar, que eso también va a ser una forma de darles un hogar a estos gaticos. El gatico se lleva del cementerio o de cualquiera de las extraterrerías existentes, se les opera y se vuelve y se trae. Igual, tampoco queremos decir, porque ya personas nos han dicho, que si le recogemos el gatico de ellos y se les opera. No, la jornada del ayudatón va a ser para serializar los gatos de la calle, los que tienen dueño, las personas deben de ser responsables con sus mascotas. También contémosle a todas las personas que están allí pendientes de Ojo Nocturno de CNS Noticias, ¿por qué es una muy buena opción adoptar un gatico? Claro, los gatos eliminan el estrés, los gatos son animales muy independientes, el gato no necesita patio, como muchas personas piensan de un perro de que es que necesita un patio. No, el gato hace en su cajita, son supremamente aseados, usted no necesita una casa inmensa para tener un gato. El amor que ellos dan es puro, ellos necesitan su agüita, su alimento y cariño. Sus vacunitas, eso sí, pero el gato es una buena elección para personas que iban en casas pequeñas. Alexandra, muchísimas gracias. A ustedes, muchas gracias también por la colaboración y la difusión que nos ayudan, muchísimo. Bueno, ya lo saben, el llamado es a la administración o a las diferentes entidades para que se apersonen como tal del caso y a todas las personas que quieran contribuir que lo hagan a las líneas que ya mencionaron o al lugar donde ya se mencionó también para que hagan esas donaciones en esas donaciones de alimento o como tal de dinero. Es la información aquí desde el cementerio central Ojo Nocturno, CNS Noticias. Hay noticias en el tema político en Tuluá. La información la tiene nuestra directora Sugei Patiño, quien se encuentra con el precandidato a la alcaldía de Tuluá, Carlos Saldarriaga. Adelante. Mar de televidentes de CNS Noticias. A esta hora me encuentro con el precandidato Carlos Orlando Saldarriaga, quien acaba de recibir una muy buena noticia por parte de la parte municipal, del partido verde. Cuéntanos de qué se trata y bienvenida a esta información de CNS Noticias. Bueno, muchísimas gracias Sugei. Logramos primero conformar la mesa municipal que no existía en el municipio. A raíz de mi llegada como precandidato pues empezaron a armar fuerzas para consolidar un candidato del partido Alianza Verde. Después de estar conformada esa mesa municipal, pues ellos empezaron a tomar decisiones, convocaron una reunión el lunes pasado para debatir ciertas posibilidades del partido estar en la escena, para poder armar el ejecutivo municipal que es el encargado de revisar las hojas de vida y de los precandidatos al consejo. Hoy hay 42 precandidatos al consejo por la Alianza Verde para definir 17. se reunieron para esto y para escuchar algunos de los avances que se tenía dentro de la mesa municipal. Pero allí dentro de las proposiciones y varios, uno de los voceros generó la idea de que por qué no se adelantaba de una vez la escogencia del candidato único del partido para que se definiera de una vez y empiece la campaña real del partido Alianza Verde en Tuluá. Es así que por decisión de la junta directiva se aprobó que se llevase a votación y salí elegido con el 77% de la mesa municipal, lo que nos permite dar un avance y obtener el aval que lo tiene que otorgar Bogotá. Bueno, pero recordemos que hay aproximadamente 8, bueno, 7 precandidatos a la alcaldía también esperando ese aval. ¿Qué significa esto para usted y para el resto de los precandidatos? Bueno, pues en todas las carreras siempre hay ganadores y hay perdedores. Aquí yo estaba sometido a las reglas de juego que impusieron ese mismo día. Eso nadie sabía que iban a elegir o que lo iban a proponer en ese momento para elegir un candidato y por supuesto cuando eso lo plantearon, pues es mejor uno salir de una vez de un proceso. Si iba a ser el elegido o no iba a ser el elegido, pues yo creo que era el momento propicio porque uno tiene que ser responsable frente a la política y lo que la ciudadanía estaba esperando, que hubiese un candidato del partido para salir adelante. Por supuesto en esto quedan heridas. Hay personas que han manifestado que van a impugnar lo que allí se hizo alegando que hay ilegalidad frente a un acto. Pero todos los que hemos estado en una junta directiva y sabemos cuando una proposición se genera dentro de una junta, pues eso se aprueba o se desaprueba. Allí lo que primero se hizo fue aprobar una proposición de un vocero y sobre esa proposición se votó y se escogió de los ocho precandidatos, se me escogió a mí con el 77%. ¿Es decir que frente a la impugnación de los demás precandidatos no pasa nada o hay todavía posibilidad para otros? Pues eso tendría que definirlo probablemente la Mesa Nacional porque en el momento la Mesa Departamental tiene un proceso de no inscripción ante la Nacional. Hasta tanto eso no se surta, pues tendrá que ser la Nacional la que haga todo el proceso. Jurídicamente, estudiando y analizando los videos que se llevaron a cabo, las actas que se van a presentar a la Nacional. Los abogados han dicho que no hay manera de impugnar un proceso que fue totalmente legal, pero todos tienen derecho a reclamar y esto es un proceso democrático que nos da oportunidades para poder salir de toda clase de inconvenientes. Pero cuéntamelo un poco a los televidentes, ¿por qué tan apetecido ese partido verde en Tuluá por parte de los precandidatos? No solo de la alcaldía, sino también del consejo. Bueno, cuando yo me inscribí hace un mes como precandidato, solamente habían cuatro precandidatos. Cuatro precandidatos que venían haciendo, algunos venían haciendo un ejercicio recogiendo firmas, otros estaban buscando el aval real de Alianza Verde. Es allí donde se generó, con la posibilidad mía de inscribirme y el acompañamiento de algunos amigos, en donde se generan unas inquietudes de cómo fortalecer partido. Habían cuatro precandidatos a la alcaldía y solamente doce precandidatos al consejo. Ya lo mencionamos ahora, hoy hay cuarenta y dos precandidatos. Algunos lo llaman como entorpecer el proceso, algunos estaban buscando que no hubiese candidato del Partido Verde porque ya habían unos compromisos con otros partidos y la idea era dejar en libertad al Partido Verde para que se fueran a hacer política con los grupos tradicionales. De cuatro precandidatos que habían, subimos a ocho precandidatos, algunos recogiendo firmas, pero que también están buscando el aval de otros partidos, que vienen buscando el aval del Partido Verde. Esas posibilidades que ellos tenían de recoger el Partido Verde, pues hoy las tienen recogiendo sus firmas o el otro partido que estén buscando. Hoy, lo que sí se le puede decir al pueblo tulueño es que Tuluá hoy tiene un candidato que ya tiene una calificación con el 77% para obtener el aval del Partido Alianza Verde y ser un candidato en firme para las próximas elecciones. ¿Cuánto se define el resto por parte de la Directiva Nacional? Bueno, ya eso lo reconsiderará la Nacional, que son los que tienen que revisar las actas, que tienen que revisar las impugnaciones que se puedan llegar a presentar y ellos tienen que tomar una determinación antes de que se terminen las inscripciones que arrancan el próximo 25 de junio y se terminan el 25 de julio. Pero como es un partido serio, un partido que ha demostrado transparencia, que ha demostrado que los procesos se llevan a cabo con toda la voluntad, yo diría que en la próxima semana ellos deben de estar tomando determinaciones para que así el partido siga creciendo, para que el partido se fortalezca en el Valle del Cauca, se fortalezca en Tuluá y es lo que nosotros estamos buscando desde que arrancamos con la inscripción a este partido. Bueno, entonces estaremos muy pendientes de esa inscripción suya también como candidato por el partido verde. Muchísimas gracias, Ugey, al pueblo tulueño, a los tulueños, tulueñas, que hoy hay una posibilidad gigantesca de lograr los cambios y por eso me inscribí en todo el proceso del partido Alianza Verde. Esa Alianza Verde que ha demostrado que hay posibilidades de seguir creciendo, las vamos a demostrar con una campaña limpia y transparente. Muchísimas gracias, él es Carlos Orlando Saldarriaga, precandidato a la alcaldía de Tuluá, con mucha posibilidad de ser el candidato con el abad del partido verde. Esta es la información con Ugey Patiño, continúa CNS Noticias. Y esperen, después de comerciales en CNS Noticias, la mesa sectorial de la Cámara de Comercio de Tuluá, una oportunidad para fortalecer el comercio exterior. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros aquí en CNS Noticias. La Cámara de Comercio de Tuluá realizó una nueva mesa sectorial para el fortalecimiento del plan estratégico de comercio exterior en el municipio. A esta mesa de diálogo que busca fortalecer los procesos de importación y exportación en el municipio, asistieron representantes de diferentes sectores. Participaron diferentes sectores, el sector académico, pues por un lado el sector empresarial en las diferentes áreas. Hay productores agrícolas, hay productores industriales, hay exportadores, hay otros que no lo son exportadores y hemos tenido también la participación de la academia que para nosotros es bastante importante. El objetivo principal era escuchar las solicitudes de empresarios y asistentes para fortalecimiento del intercambio comercial. Conocer muchas de las problemáticas que se tienen, por un lado, para la integración de los sectores para poder lograr el objetivo final, que es de pronto una importación o una exportación. Y el objetivo de la mesa como tal tiene recoger como todas esas inquietudes y esa problemática para buscar las alternativas y las soluciones. De aquí se recogen pues como varias solicitudes para integrar diferentes entidades a la mesa para que den respuesta a muchas de las problemáticas que hay. Problemática en logística, entre otras, fueron algunas de las evidenciadas aquí. Problemática en logística, problemática en infraestructura, problemática portuaria. Hay una solicitud puntual sobre red de frío. Bueno, hay muchas inquietudes acerca de las problemáticas que se les vienen presentando a los empresarios a la hora de definir sus exportaciones o sus importaciones. La Cámara de Comercio de Tuluá desde su dirección realizará una nueva mesa sectorial el próximo 25 de agosto, a la cual se prevé asistan los representantes de las entidades involucradas en este proceso y así buscar pronta solución a las peticiones ya hechas. La representación de la academia también se hizo presente en esta mesa sectorial para el fortalecimiento del comercio exterior en el municipio. La participación académica en esta mesa de diálogo busca conocer los requerimientos hechos por empresarios para la vinculación de futuros profesionales en compañías dedicadas a la importación y exportación. La participación de la universidad en este tipo de reuniones es vital porque queremos tener el conocimiento de los requerimientos que tienen los empresarios frente al profesional que la universidad prepara en comercio internacional. Es importante para nosotros saber cuáles son las expectativas que ellos tienen de los profesionales que necesitan, cuáles son los requerimientos inmediatos para así nosotros poder entrar a discutir cómo puede el estudiante prepararse para trabajar en el futuro y ser una parte importante en la compañía a la cual va a pertenecer. Conocer los pormenores y actualizaciones en este proceso es parte fundamental para docentes y estudiantes en futuros procesos laborales. El proceso de importación y exportación no es frío y calculado. Este cambia y evoluciona. Estamos siempre pendientes a las nuevas normatividades, a las nuevas exigencias del mercado y si no escuchamos a quienes están involucrados en este proceso es muy difícil que el estudiante pueda salir y ejecutar un trabajo en donde en realidad no está actualizado de qué es lo que sucede en el día a día. Ojalá y el enfoque que tiene la universidad es que se queden en la región y trabajen en compañías de la región. Proceso que se vive de la mano entre docentes, estudiantes y empresarios. Es por esto que junto con los empresarios tenemos que trabajar, informarnos, ver qué hay que cambiar, qué hay que enseñar y cómo el estudiante a través de la práctica puede reforzar estos conocimientos más allá de lo teórico. Espacios que fortalecen y estructuran el conocimiento de todos los involucrados en los procesos de comercialización. Vamos a comerciales y ya regresamos con los deportes. Y estos son los deportes en CNC Noticias. Bienvenidos. El representante del deporte en la zona montañosa del municipio de Tuluá manifestó algunas de las peticiones que hace la Administración Municipal para el fortalecimiento de estas disciplinas. Aunque la Administración Municipal ha ejecutado ciertas obras en beneficio de esta comunidad, el delegado ante la Junta del Inder y representante de la zona rural plana media alta del municipio manifestó algunos de los requerimientos para el fortalecimiento del deporte en esta zona. En la zona montañosa no tenemos escenarios deportivos, aunque voy a hacer una aclaración ahí. Todo corregimiento de los 25 y de las 50 veredas sí tenemos espacios donde hacer deporte. Y nosotros en realidad no estamos pidiendo escenarios como el que tenemos en Barragán o en Monteloro. Nosotros estamos pidiendo unas canchas múltiples y que las que hayan nos las habiliten para que la gente de la zona rural podamos acceder a la oferta institucional que nos tiene el Inder. Actualmente la zona cuenta con algunas canchas, pero estas se encuentran en mal estado. La mayoría son canchas muy viejas, entonces algunas tienen problemas de adecuación con los arcos, problemas en las vías de acceso, hay unas que están demasiado alejadas del centro por el lado, entonces esos son los problemas más habituales. Y en la diferencia de la zona urbana, donde se concentran la mayoría de los programas que son fabulosos, los que tiene el Inder, sí estamos esperando que a la zona montañosa también nos lleguen los monitores. Aunque el Inder cuenta con más de 80 empleados y de los cuales la mayoría son monitores, la zona rural cuenta con muy pocos de estos para fomento del deporte. En la zona rural solamente hay dos empleados del Inder, que es el coordinador de la zona montañosa y un monitor que actualmente tenemos en la marina. Entonces hay como una disparidad. Nosotros no esperamos en la zona rural que a la zona urbana le disminuyan o le quiten los programas o los monitores, pero sí queremos lograr como algo ecuánime para que en la zona rural también se puedan fomentar lo que es la implementación de escuelas deportivas, que se fomente la conformación de grupos de personas que quieran hacer deporte. Hasta el momento hay escenarios nuevos como la cancha de la vereda San Antonio y algunas adecuaciones, pero el tema deportivo en el campo se hace menos prioritario para algunas entidades. El monitor de la selección de pesas de Tuluá manifestó entre las cámaras de CNS Noticias su preocupación por el estado de las instalaciones deportivas, en las cuales imparte su entrenamiento. Aunque los pesistas están entrenando a diario, no han iniciado preparación para próximos juegos. Así lo manifestó el monitor Aymer Orozco, quien no ha obtenido la respuesta oportuna por parte de funcionarios a cargo del deporte tulueño. Ya no sabemos si hay recursos para la preparación de los deportistas a juegos, que ya nos cogió la tarde prácticamente a 20 días de eliminatorias y todavía no hemos comenzado la preparación. Es muy difícil. Los muchachos entrenamos, entrenamos, pero no nos preparamos para ninguna parte. Yo no entiendo qué es lo que pasa con el presupuesto, si los presupuestos de todas las entidades públicas tienen que hacerse desde el año, cuando se termina el año para el otro año. En el 2014 se tuvo que haber hecho el presupuesto y sabiendo que habían juegos este año no sé qué es lo que pasa. Eso hay que preguntarles a los dirigentes, al INDER y a la alcaldía, a la alcaldía, a ver qué es lo que pasa con el deporte. También expresó que los implementos deportivos están deteriorados, lo que podría ocasionar lesiones en los deportistas, quienes no reciben dotación hace 15 años aproximadamente. Ya hace más de 12 años no se tiene implementación y se trabaja todos los días a mañana y tarde y eso tiene deterioro. Ahorita estamos con una implementación que me prestaron en otra liga. Las barras torcidas es perjudicial para los codos, para las muñecas, para las rodillas. Técnicamente los ejercicios no se pueden realizar perfectos con la técnica porque los implementos no lo permiten, los discos reventados. Bueno, eso estamos atentando, es contra la salud, además de que el entrenamiento deportivo es una agresión a la salud, estamos también buscando lesiones con esta implementación deteriorada. Este conocedor de la disciplina se siente preocupado, pues aunque la trayectoria de las pesas en diferentes campeonatos es destacable, no cuentan con la preparación idónea para encuentros venideros e hizo un llamado a la administración municipal y el INDER para que los apoyen. Las pesas siempre han sacado la cara por Tuluá y en los Juegos Departamentales, pero ahora si asistimos está muy difícil porque no tenemos nada de preparación. Dediquemos un ratico al deporte de competencia, no solamente a los festivales en las cuadras, sino que el deporte de competencia también son los que nos dan las medallas y nos dan el nombre a nivel nacional e internacional y a nivel departamental también. Yo estoy muy preocupado porque las pesas siempre han sacado la cara por Tuluá. Hacemos una pequeña pausa para comerciales y ya regresamos con Zona Rosa y La Campana. Ya nos vemos. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a La Campana nuevamente aquí en CNC Noticias. Suena nuestro primer campanazo. Me preocupa mucho, como le preocupa a algunos pocos ciudadanos y fundaciones animalistas en Tuluá, la proliferación de animales callejeros. Unos por el abandono de sus amos que al verlos viejos o enfermos los tiran a la calle y otros porque se multiplican por montones exponiéndose a toda clase de maltrato y otras situaciones. Es sabido de casos horribles. No solo los que publican por internet los animalistas, sino los que me han contado y le pregunto al alcalde, ¿qué está haciendo por estos animalitos? Ellos también son criaturas, seres vivos y su bienestar nos afecta a todos. No podemos seguir indolente frente a esta situación. Y la solución tampoco es sacrificarlo, como están haciendo otros mandatarios en Tuluá. No hay un centro de paso para esos animales y las fundaciones animalistas no dan abasto. Señores, este es un SOS. Y vuelvo a preguntarle al alcalde, ¿qué solución hay para tanto animal callejero? Ahora sí, cambiemos de tema. Me mandaron por WhatsApp la circular del gimnasio del Pacífico, donde citan a los estudiantes a regresar a clases el próximo lunes festivo 29 de junio para recuperar el tiempo perdido por el cese de actividades. No sé cuántos colegios están haciendo lo mismo, pero algunos padres y estudiantes están aterrados por esto. Pues, señores, yo no estoy ni a favor ni en contra. Solo déjenme decirles que en Bogotá y otras ciudades del país estudian los festivos para poder disfrutar más días de vacaciones. Todo, señores, es cuestión de cultura. Personalmente me parece bien que estudien. Pues, ¿qué mejor forma de aprovechar un festivo si no es estudiando? Cuando se gradúen, sin duda, van a tener mucho tiempo para descansar mientras consiguen empleo en esta ciudad. Así que, aprovechen, chicos. ¿Acaso no dicen que el tiempo del colegio es el mejor? Sigue sonando la campana. Me encontré con algo por el Facebook que me llamó mucho la atención. Como aquí en Tuluá les gusta atraer gente y cosas de Cali, pues, ¿qué mejor que la siguiente idea? Miren esto. Un aviso genial para los ladrones que dice. Ladrón, te estamos observando. Ni lo intentes si aprecias tu vida. Vecinos unidos contra la delincuencia. Cierro comillas. Un poco extremo, ¿no? ¿Cómo les parece? Pero sí sería bueno intimidar a quienes viven intimidando a otros para quitarles sus pertenencias. Ahí les dejo esa idea. Y otra idea que pueden copiar, pero esta vez de otros países, es esta. Un hospital público veterinario. Seguramente sería una obra que ningún Tuluño olvidaría y agradeceríamos enormemente. Para que no haya tanto perro y tanto gato suelto por ahí. Y hasta generaría empleo para los veterinarios de nuestra ciudad. Señores, piénsenlo. A ver si se anima. Y es todo por hoy en La Campana. Pero los espero en nuestra próxima emisión de CNS Noticias con mucha más información. Ya nos vemos. La Campana. ¿Qué está pasando con la proliferación de mascotas abandonadas? Ojo Nocturno nos muestra un caso en el cementerio central. Y en deportes. Líderes campesinos solicitan más espacios deportivos en la zona rural tulueña. Pesistas de Tuluá también reclama mejores escenarios para entrenar. Líderes campesinos solicitan más espacios deportivos en la zona rural tulueña. Líderes campesinos solicitan más espacios deportivos en la zona rural tulueña. Gracias por ver el video.